¡Atención, porque los polos nos hemos hecho estrellas de la NBA! ¿Qué te parece? Vamos a jugar unos partiditos. Bueno, no sabemos si se pueden jugar partidos, porque de momento tenemos que subir nuestro nivel de jugador. Para subirlo tienes que encestar, ¿no? Mira, mira, mira qué nivel. ¡Bum! ¡Vamos! Tiro de tres, eh, tiro de tres. ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Bum! He subido de nivel, eh, soy nivel tres ya, eh. Voy a ver si desde aquí me tocan hasta, eh. A ver. Me he quedado corto. ¡Me he quedado corto! ¡Ey! Golpea el aro diez veces. Anda, me han dado un logro. ¿Qué te parece? Vamos. A ver, aquí de tres, eh, ¡vamos! ¡Lanza! ¡Bum! Vamos a ver si tendremos que subir de nivel, ¿no? Necesitamos 15.000 monedas, tío, para pasar allí. ¡Uh, chaval! Aquí hay más cosas. Aquí hay como una tienda. Luego hay esto para... Ah, aquí puedes pillar mejoras, eh. ¡Ojo! A ver qué mejoras puedo pillar. Más velocidad, más fuerza. Me voy a pillar fuerza. ¡Bum! Pero antes de continuar, te pedimos tu like. Y si lo dejas antes de tres segundos, el balón de Dani se va a convertir en un balón de oro. ¿Sí o no? Sí. En tres, dos, una... ¡Uh, vamos! ¡Qué chulo el balón, Dani! Oye, tío, ¿me lo dejas? Sí. ¡Yes! ¡Vamos allá! ¡Uh, uh! Estos son las gradas, chaval. Las gradas que han hecho aquí unos grafitis súper chulos, eh. Mira. ¿Qué me estás contando? Oye, ¿cómo vais? Yo soy nivel seis, porque me sale en pantalla cuando vas subiendo, te va diciendo subir nivel cinco. Claro, que te da un combo superior, ¿verdad? Oye, yo... Soy nivel nueve. Voy a ver si con la mejora que me he hecho puedo estar desde medio... ¡Yes! ¡Vamos, chaval! Encesto desde medio campo con las mejoras, eh. Soy una bestia parda de los lanzamientos libres, eh. Desde aquí... Llegamos. ¡Vamos! ¡Ostras! He metido desde aquí, eh. ¡Madre mía! Yo he metido desde aquí. Desde ahí. Soy nivel seis. ¡Bum! Lanceamiento... He fallado. ¡Vamos! He fallado, tío. Creo que necesito un poco más de potencia, eh. Hop Simulator se llama este juego. Más fuerza necesito. Luego, precisión y velocidad. Me he puesto de todo, eh. Me están saliendo un montón de papeles. Papeles higiénicos. ¿Papeles higiénicos te están saliendo? ¿Que tienes que ir al baño o algo? ¡Ah! Atención, porque yo puedo tirar de espaldas. ¡De espaldas! Bueno, no, que me he dado la vuelta. ¡Vale! Mira, papá, desde aquí, Lebrón. A ver. Atención a Lebrón. Lanza. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué canastón! A ver, Trusky. Lanza desde ahí, Trusky, Trus. ¡Oh! Has fallado. Has fallado, amigo. ¿Y desde aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Dani. ¡Toma! Voy a lanzar desde aquí yo, eh. Mira, Dani, como los guapos. ¡Bomb! ¡Canasta! Esto no tiene secretos para mí, eh. Lanzamos los cuatro a la vez. A ver si metemos todos. Atención, preparados para lanzar. Preparados, listos. ¡Ya! ¡Bombón! ¡Vamos al cien! ¡Vamos al cien! ¡Vamos al cien! ¿Qué dices? Bueno, que llueva, que llueva porque estamos metiéndolas todas, eh. Atención porque nos hemos dado cuenta de que cuanto más lejos lanzas, más pastuki te dan, eh. A ver. Me quedo corto. ¡Me quedo corto! ¡Vamos! ¡Noventa por cien! ¡Bum! Maribel ha llegado a quince mil. Va a pasar al otro nivel, ¿no? Madre mía, chaval. Estoy llegando, eh. Estoy llegando a la pastuki necesaria. Vamos, trece. ¡Vamos trece mil quinientos dieciocho! ¡Soy nivel doce! ¡Nivel doce! ¡Nivel doce! ¡Dámelo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, he fallado! ¡He fallado la canasta! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya le he conseguido todo ese dinero! ¡Quince mil de pastuki! ¡Sí! Vale, yo estoy a punto, eh. Bueno, atención porque veis que va sumando lo del combo trece, combo catorce. Pues si fallas, empiezas de cero y entonces ganas menos pastuki. Así que es mejor... No fallar. Yo llevo ya a veinte mil. No es por nada, eh. ¡Eh, ya he llegado! Vale, Dani ha llegado a quince mil y pico. Podemos cruzar, chicos. ¡Vamos! Vale, vamos a fallar. Sí, me ha gastado. ¡Crucemos! ¡Me gasto la pasta! ¡Bum! ¡Hola! Hemos despejado esto. ¡Eh, y esto! ¿Esto qué es, chaval? Ah, pero pensabas que aquí había otra canasta. Bueno, aquí hay algo para teletransportarse también, pero no sé a dónde. ¿Y entonces aquí qué hacemos? ¿Pasear el balón por aquí solo? ¡No! Además, te has fijado el siguiente mundo, lo que voy a hacer. ¡Hola, chaval! ¡Novecientos cincuenta mil! ¡Pero eso es imposible, ¿no? ¡Madre mía! Bueno, espérate que aquí mejoramos nuestro baloncesto. ¿Qué hay que hacer aquí? Pelotas para mejorar. No tenemos nada de eso, ¿eh? ¿Y entonces qué hay que hacer aquí, tío? Oye, no me digas que hemos... No, tendrás que ir a esa canasta. No me digas que hemos venido aquí, pana. Tío, ah, que hay que meter desde aquí. ¿Tú crees? Desde aquí no llegó, tío. Me falta fuerza. Pero a lo mejor es que desde aquí podemos lanzar y nos dan más pasta. Estoy fallándolo todo, ¿eh? Me voy a mejorar algo, ¿eh? Vamos a ver. Fuerza es para lanzar de más lejos, obviamente. ¡Bum! Un poquito de velocidad y lo siguiente va a ser precisión, pero no tengo bastante pasta aún. Así que a meter canastas, ¿eh? A ver cómo está el tema. Voy a curiosear esto de aquí, ¿qué es? Ah, vale. Esto se desbloquea con pastuki. Ah, claro. Los mundos... Se van desbloqueando los mundos con pastuki. Aquí hay uno... ¡Uh! ¿Qué es esto? Por 500 puedo abrir una cosa de estas. Voy a abrir, ¿eh? A ver. Atención. Me ha tocado una cosa rara. No sé qué es. Voy a abrir otra. A ver. ¡Eh! La bola sonriente me ha tocado. Otra va. ¿A dónde está eso? Te la puedes poner, te la puedes poner. ¡Uh! ¡Qué chula esta pelota! ¡Uy! ¡Esa mola mucho! ¡Qué pelota más chula! ¡Ah, me solo me han tocado papeles higiénicos! ¡Solo! ¡Hala! ¿Esta qué cosa que es? ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! Vale. Eh... Atención porque en el inventario... Mira, mira qué bola me ha tocado, chaval. Toma bola chula que me ha tocado. Mira. Mola muchísimo. Mira qué chula la bola, ¿eh? Yo de momento voy a lanzar desde aquí, que creo que desde aquí yo ya llego, ¿eh? A ver. ¡Vamos, chaval! ¡Qué canastón! ¡Qué canastón, chaval! ¡Oh! No tiene secretos para mí esto, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! ¡Me dan casi mil, eh! ¡Y el balón también sube de nivel! Nivel 4 de balón tengo, ¿eh? Eh, creo que la línea... La línea dorada marca tu récord de lanzamiento, me parece, ¿no? A ver. No, si es que yo ya lo he hecho bien. Vamos, chaval. Ya, ya lo sé. Me he subido la precisión y la velocidad. Voy a ver si así... Me tocan astas desde más lejos. ¡Ojo que esto tiene peligro, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! No vamos a ningún sitio. A ver, desde aquí. Vamos desde aquí. Vamos desde aquí, sí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Quién está tirando papel higiénico por ahí? ¿Quién es el que tira papel de váter, tío? ¿Y si es este? ¡Este está tirando papel de váter, chaval! ¿Qué haces, hombre? ¡Eh, tío! ¡Ey! ¡Ey! Tengo un apretoncillo. Tengo que ir a echar un tronco al aserradero. ¿Me dejas un poco de papel de ese? ¡Eh! ¡No! Dice que no. Voy a seguir, que no me dejan papel. Buena atención, porque me han dado una poción de suerte y otra de monedas dobles, ¿eh? ¡Yes! Entonces, lo que voy a hacer es tomarme la de suerte. Que para eso tienes que ir aquí a la tienda y donde están aquí las pociones... ¡Bum! ¿Ves que te pone aquí usar una? Eso es porque tengo una. Así que... La he usado. Tengo 15 minutos para usarla. Y en ese tiempo tengo más suerte para que me toque una bola rara. ¡Bum! Voy a abrir bolitas. A ver... ¡Papel higiénico! ¡Vamos! Ya puedo ir a echar un tronco al aserradero. ¡Vamos! A ver, otro. Otra pelota colorida. ¡Vamos! Creo que se pueden cambiar también, ¿eh? ¡Atención! ¡Dame algo bueno! ¡Otro papel del higiénico para echar un tronco al aserradero! A ver... Voy a abrir una directamente, una de estas que vale pasta, ¿eh? ¡Atención! ¡Vamos! ¡Una de 10.000! ¡A ver si tengo suerte! ¡Bola de queso! ¡No he tenido suerte! ¡Me ha salido una bola de queso! ¡Qué patata, ¿no? Bueno, está bien. Así sí te da hambre. Nada, yo me voy a hartar aquí de papel higiénico, ¿eh? O sea, no... La pelota dorada esta no me sale ni de casualidad, ¿eh? Dame la pelota dorada. Una pelota sonriente. Dame otra, ¿no? ¡Me ha tocado la pelota dorada! Oye, yo estoy harto de pillar papel higiénico, ¿eh? Pues no he tenido suerte, pero voy a intentarlo otra vez, ¿eh? A Caneluski la lleva, ¿eh? A Caneluski le ha salido el balón dorado. A ver... ¡Chaval, qué suerte! ¡Cómo mola! Está chulísima, ¿eh? ¡Ostras, qué chulo! ¿Has usado alguna técnica, Caneluski? No. ¿No? ¿Te ha salido de chamba y ya está? No, bueno. Claro, vale. Sino la... Eso. Vamos. La poción. La poción. Ah, has usado la poción. Qué astuto eres, ¿eh? Vale, vamos allá. La pastuki está llegando rápidamente. A ver desde aquí. Vamos. Dámelo. ¡Que no está ahí! Te da un pastizal desde aquí lejos, ¿eh? Vamos. Esto... Esto va rápido, ¿eh? Esto va rápido, chicos. Hola, chaval. ¿Pero dónde estás? ¿Qué dices? ¿Desde ahí arriba has tirado? Sí. ¡Qué salvaje! A ver yo desde aquí. Corto. Queda corto. No pasa nada. Atención. ¡Dámelo! Me quedó corto, tío. No puede ser. No, es que a mí la puntería, la puntería, no sé, no me va. Vamos. Bueno, solo voy a subirme el nivel para poder lanzar desde donde ha lanzado Dani a ver si puedo meter una canasta, ¿eh? El primero que marque una canasta desde aquí arriba gana, ¿vale? Desde ahí es donde se sube Dani. ¿Lo tenemos o qué? Desde aquí hay que marcar canasta, ¿vale? El primero que la mete. ¡Oh, casi! ¡Vamos! ¡84! ¡Patata! A ver. ¡Uy, qué mal, chaval! Estamos muy lejos, ¿eh? Pero es que no apunto bien. ¡Oh, pues es que te tienes que subir la precisión! Yo necesito más potencia porque no llego ni cerca. ¡Oh, fuerza 15.000! Y precisión 15.000 también. ¡Madre mía, chaval! ¡Casi! Oye, pero ¿cuánto te has puesto, tío? ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Lo he hecho! No me lo creo. ¡Mira! No me lo creo. Tengo que verlo. Tengo que verlo. A ver, lanza. ¡Lanza! Has fallado, tío. Pero no, de antes lo has hecho. La pelota dorada que es tuya falla. A ver, te doy otra oportunidad. ¡Toma! ¿Qué pasa ahora? Me voy a acercar y vuelves a tirar que desde aquí se ve muy lejos. ¡No! A ver, a ver. ¡Lanza ahora, Dani! Desde aquí lo veo mejor, venga. A ver. Si veis una pelota dorada que entra... Vamos, ha entrado, ¿no? A ver, lanza otra vez, Dani. ¡Lanza, Dani! ¡Hala, me la lo he hecho ya! ¡Hala, me la lo no! Bueno, que conste que Dani ha marcado canasta desde allá lejos. ¡Toma! Así que ha ganado el torneo. Muy bien, Dani. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Muy bien, Dani! Muy bien. Bueno, pues el torneo de hoy lo ha ganado Dani, que ha sido el primero en meterla desde allá arriba. Tal vez juguemos más veces a... ¡Tira el balón y mete una canasta! Pero eso será otro día, porque este vídeo... ¡Se acabe ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. El parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie.